Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio-video con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino. Esta es la edición 67 y se publica el 13 de mayo. Hoy estaremos hablando de la sordera de Beethoven causada por el vino, las restricciones de Irlanda que aumentó el consumo, las inundaciones en Brasil, botellas PET en Austria y el cierre de la revista Wine Spirit. Y comenzamos con la primera noticia. El vino pudo ser el culpable de la sordera de Beethoven. Esta noticia viene de Dream Business y es que el pasado 7 de mayo se cumplieron 200 años en el estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Y coincidiendo con esta celebración, la Universidad de Harvard publicó un estudio que sugiere que la dieta de Beethoven, incluido el consumo de vino, pudo haber causado su famosa sordera. Estudiando muestras de cabello, se sugiere que Beethoven se quedó sordo debido a una intoxicación con por plome. Los niveles de plomo encontrados en el cabello analizado eran 90 veces superiores a los niveles normales. Los registros muestran que Beethoven bebía una botella de vino por cada comida. Es muy probable que ese vino consumido estaba contaminado con plomo. En aquella época se añadía plomo a muchos vinos, sobre todo en los vinos baratos. Era un recurso que se usaba para limpiar la turbidez, hacer que los tanias sean menos agresivos, el vino más dulce y ayudaba a conservar. Esta práctica se usaba desde los antiguos romanos. En esa época habían otras fuentes de intoxicación por plomo, como el pescado de agua dulce, las tuberías de agua, los recipientes para beber líquido y el polvo para blanquear las pelucas. Pero en este caso el vino pudo haber sido la principal fuente de ese metal que ganenoso para el organismo. Y afortunadamente en la actualidad este metal ya está restringido y no está olvidado. Siguiente noticia, Irlanda pone restricciones al vino y los irlandeses aumentan el consumo. Esta noticia viene de la Gaceta del Guino y es que en el episodio 17 les había compartido que Irlanda fue el primer país en exigir agregar información sobre salud en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, colocando a estos productos al mismo nivel de advertencia que el cigarrillo por las drogas. Y la respuesta de los irlandeses parece ser la de aumentar el consumo, ya que las importaciones de vino en ese país han incrementado un 5,5% en volumen durante el año 2023, hasta acercarse a los 89 millones de litros. Los países que más le venden vino a Irlanda son Francia, que aportó 15,5 millones de litros, segundo lugar Chile con algo más de 14,5 millones de litros, el tercer lugar para Italia con más de 10,5 millones de litros, en el cuarto está Australia por encima de los 8 millones de litros y el quinto lugar es para España por debajo de esa marca de 8 millones de litros. Parece que los irlandeses han hablado claro y toca a las autoridades decidir qué harán con la política de etiquetado. Siguiente noticia, las lluvias arrasan viñedos en Brasil. Esta noticia viene del Dream Business y es que desde finales de abril, el estado de Rio Grande do Sul ha sufrido inundaciones devastadoras sin precedentes, afectando alrededor del 80% del estado y desplazando a más de 165.000 personas. Adicionalmente ha causado la muerte de al menos 107 personas y destruyó un sinnúmero de propiedades. Desde el punto de vista del vino, este estado es considerado el corazón de la industria vitivitícola de Brasil. Es el de mayor producción y allí se encuentra la única denominación de origen de vino, que es el Vale de los Viñedos. Diversas bodegas de la zona han reportado la destrucción de sus viñedos por grandes deslizamientos de tierra. El escase total del daño a los viñedos en la región aún no se conoce, ya que por las inundaciones no hay acceso a las ciudades. Luisa Valduga de la bodega Casa Valduga ha creado una campaña de recaudación para ayudar a las personas afectadas en la región vinícola. En este episodio les comparto el enlace si desean hacer su opinión. Por otro lado, el concurso de vino Brasil Wine Challenge estaba planificado para realizarse del 4 al 7 de junio y se ha pospuesto del 16 al 19 de julio y esperan estar recuperados para esa fecha. Desde este espacio les deseo a todos los afectados una pronta recuperación y reconstrucción. Siguiente noticia, la primera botella PET en Austria. Esta noticia viene del Vine Plus y es que en Austria se ha presentado la primera botella de vino en envase de plástico PET reciclable que puede ahorrar hasta un 50% de emisiones de CO2 en comparación con las botellas tradicionales de vidrio. La botella pesa apenas 50 gramos, mucho más ligera que las botellas de vidrio estándar que se encuentran entre los 350 y 800 gramos. Esta botella es el resultado de un trabajo de dos años entre la bodega Beggenstein con la empresa Albla, especializada en envases de plástico. El diseño de esta botella se ha adaptado a los sistemas de llenado existentes y transporte y es apto para todo tipo de vidrios. El envase de plástico cumple todos los requisitos de calidad de la industria y está disponible en color verde o transparente. Las botellas de PET son conocidas por su bajo impacto ambiental en términos de producción y transporte y además es completamente reciclable, lo que permite un ciclo de vida más largo y un impacto positivo hacia la sostenibilidad en la industria del vidrio. Última noticia, Wine Spirit cierra su revista. Esta noticia viene de Wine Spirit Magazine y es con comunicado de la revista. Ha anunciado que la edición de primavera del año 2024 será su última edición impresa luego de 40 años de reconocida trayectoria periodística del vidrio. La revista ha luchado por mantenerse en un entorno dominado por los medios digitales y las redes sociales y ha tomado la decisión de cerrar su edición impresa liberando al equipo que la conformaba. El sitio web seguirá activo ofreciendo actualizaciones con las habituales recomendaciones de degustación incluyendo sus reportes especiales y su reconocido top seed. Si eres un hostálico del papel, puedes repasar las ediciones antiguas que tengas en alguna parte de tu casa u oficio. Con esto hemos terminado la edición 67 de Antusiano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antusiano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otro. Vas a encontrar mi cómodo Antusiano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe en siempre. ¡Gracias!